Natalia Ramírez desde pequeña tuvo interés por la música, así que comenzó a estudiar canto en un conservatorio. Luego, a los 13 años de edad participó de un reality show de música colombiano y resultó ganadora. Cuando finalizó los estudios secundarios hizo la carrera de publicidad. En el año 1987 se presentó a un casting de televisión para un papel en la telenovela Quieta, Margarita, y lo ganó. Allí comenzó formalmente su carrera artística. El papel más importante de su carrera y el que la consagró como actriz fue el de Marcela Valencia, que interpretó en la telenovela Yo soy Betty, la fea.